En lo que dice la siguiente noticia, dice Sánchez Reta no permitirá que la Unión Europea ni el Constitucional suspenda su amnistía. Después del balaparo de hoy dice la suspensión del procedimiento penal ya sea por el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad o de una cuestión perjudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no impedirá el alzamiento de aquellas medidas cautelares que hubieran sido acordadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley y que implicasen la privación del ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. Con esta frase, bendecida por el PSOE, Junts, Esquerra Republicana y Bildu Sánchez consagra que anulará la prisión o detención de imputados del proceso terrorista o no antes de que la Constitución o el Constitucional o la Unión Europea avale su ley salvo que se retracte en el Pleno. ¿Pero qué ocurriría si declara inconstitucional su ley o partes de ella? ¿Debe volver a prisión los amnistiados? ¿Debe huir de nuevo Puigdemont? Igual ocurre con el Tribunal de la Unión Europea. ¿Y si dinamita el texto y las urgencias de Sánchez? Fisuras legales hay. Su amnistía fulmina todas las definiciones de terrorismo del Código Penal y de la legislación europea con un truco. Exige que su comisión, de forma manifiesta y con intención directa, haya causado violaciones graves de los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, atentados contra la vida o torturas. Lo de las torturas va por los policías. No les amnistía. Y para su terrorismo hace falta un muerto. Más manifiesta intención directa de matar. Todo lo demás es terrorismo, pero sin querer. Si murió un turista francés y casi perecen agentes apedradas, fue sin intención. Esto amnistía a todos los independentistas terroristas, agresores de agentes y malversadores aparte. No importa que hayan cometido lo que el Código Penal define como terrorismo. Atentados contra la libertad, el patrimonio, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Subvertir el orden constitucional o suprimir o estabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones, alterar gravemente la paz pública, provocar un estado de terror en la población. Se consideran igualmente terrorismo los delitos informáticos, etcétera, etcétera, etcétera. A Sánchez Amigos le da exactamente lo mismo. Pero es verdad que él no quería, quería aprobar esta ley sin meter todo el terrorismo y sobre todo sin meter los delitos de traición. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Don Sergi. Muy buenas, muy buenas noches. Le voy a hacer la pregunta del millón. Si esta información de nuestro compañero, el señor Mercado, es cierta, lo que Sánchez está diciendo directamente es que le da lo mismo lo que haga el Tribunal Constitucional, lo que haga Europa, que él inmediatamente va a amnistiar a todo el mundo, que van a empezar a disfrutar de esa amnistía nada más aprobarse, y que le da lo mismo Europa, y si se tiene que enfrentar a ella y sacar al país, lo hace con tal de permanecer en el poder. Esto ya es un mensaje más grave de lo que nos podríamos imaginar. Bueno, esto pues, por supuesto, sería un nórdago, pero, a ver, siendo práctico, vamos a hablar de lo práctico, una cosa es lo que diga Sánchez y otra cosa es lo que Sánchez puede hacer. En el caso de lo que dice Mercado, en el caso del Constitucional, pues sí podría tener razón, porque al fin de cuentas depende de él. Él ha puesto la mayoría actual que ellos llaman progresistas, con lo cual, si Pompido y el resto de jueces progresistas, entre comillas, pues deciden hacer caso a Sánchez, pues simplemente darán el visto bueno a la amnistía y no habrá problemas. Con lo cual, ahí sí que hay posiblemente, lo que dice Mercado, no solamente es el tema de que se pueda poner en contra, sino que ya Constitucional directamente posiblemente a lo mejor no lo considera. Pero en el tema europeo no puede. Ya puede hacer las leyes que le dé la gana. O sea, cualquier juez puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y si lo admite a trámite, se paraliza. ¿Y ya que Sánchez quiera hacer un Span Exit y sacar a España de la Unión Europea? Bueno, puede intentarlo. Es complicado, es complicado, porque claro, básicamente… Entonces, ¿cómo explicarlo? Él juega a que él es el paladín del socialismo europeo. Recordemos incluso que ahora mismo el Grupo Parlamentario Socialista es el más importante, el Grupo Socialista Europeo, el del PSOE y que, bueno, él es el jefe de la Internacional Socialista. Él no puede hacer estas cosas de repente y dar un portazo. Sobre todo, y esa es la clave que hemos de tener en cuenta, porque él ha cobrado. Y esa es la clave. Es que parece que lo de hoy es un problema para Sánchez. No, lo de hoy es un problema para Puigdemont, porque él ya ha cobrado, él ya está en Moncloa. Los de Junts le han votado, ¿de acuerdo? Los de Junts pueden a lo mejor no aprobar los presupuestos, pero él ya está en Moncloa. En cambio, Puigdemont no tiene la amnistía. Es Puigdemont el que tiene que pactar algo, porque, a fin de cuentas, las cartas las tiene Sánchez. ¿Qué cree que las cartas las tiene Sánchez? Está en Moncloa, está en Moncloa. Pero puede caer el gobierno si no tiene el apoyo. Va a ser muy difícil que Junts o PNV apoyen una moción de censura de Partido Popular y de Vox. Ojalá ocurriera, y menos con unas catalanas como quizá a la vuelta de la esquina. Si Puigdemont vota en una moción de censura con Vox, en las próximas catalanas que se van a celebrar como muy tarde, en febrero del 25, la torta que se van a pegar va a ser kilométrica. No pueden hacer. Voy a votar con Vox, Puigdemont. Pero no es lo mismo votar esto que votar una moción de censura. Es que no es lo mismo. Y Esquerra está esperando. ¿Por qué Esquerra está ahora mismo disfrutando? Piensa que Esquerra se ha dedicado básicamente a meter el dedo en el ojo a Puigdemont. No al PSOE por no haber sacado la ley de adelante. ¿Por qué? Porque Esquerra está viendo que Junts se está poniendo en problemas a ellos mismos. Es Junts el que ha tumbado una ley de amnistía que teóricamente beneficia a los separatistas. Es Junts el que la necesita. Es Junts el que tiene que justificarse. Es Junts, como tú hubieras dicho, el que ha votado con Vox. Si sigue votando con Vox, insisto, es que no faltan cuatro años para las autonómicas. Falta menos de un año. Y vamos, si se le ocurre a Junts votar una moción de censura que presente Feijó, a los tres minutos Aragonés está delante de las elecciones. No puede hacerlo. Es que el problema que tiene Puigdemont es que tampoco tiene tantas cartas. Puede molestar a Sánchez, pero no puede echarle. Sánchez ya está en Moncloa y Puigdemont está en Waterloo y sin amnistía de momento. Con lo cual, tendrá que hacer algún tipo de componenda. O sea, ¿usted cree que no va a ceder Sánchez ante las pretensiones de Puigdemont que meta la enmienda de todo el terrorismo y de la alta traición? Harán una paña. Bueno, es que claro, si no mete eso, Puigdemont directamente no se beneficia de la amnistía. Seguirá en Waterloo. Claro, pero es que yo creo que ya Junts empieza a darse cuenta de que va a estar en Waterloo, haga lo que haga. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es que el problema ya no solamente es el tema del terrorismo. Es que está el tema de Rusia. Es que el problema es el tema de Rusia. Claro, está empezando a salir informaciones y ya no solamente es el tema del juez que hacía Castellón. Recordemos esta diputada letona que era aliada de Puigdemont y que era una gente de Rusia. Claro, el problema, y eso ya es otra historia. Con lo que hay montada en Ucrania, tú dile a todos los europeos, no, 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 es que vamos a amnistiar a este señor que está negociando con lo más granado de la insurgencia rusa. Eso es este problema de verdad. Y por lo tanto, Puigdemont yo creo que empieza a hacerse la idea de que lo tiene complicado. Y yo me imagino que acabará intentando pactar otras cosas, o dinero, o poder, o influencia, porque lo tiene cada vez más difícil. Hoy ha dado un golpe en la mesa, me imagino, para subir el precio. Pero ojo, ha dado un golpe en la mesa, pero no lo ha tumbado. Ha permitido que vuelva a la Comisión de Justicia, para que de aquí dos o tres semanas se vuelva a pactar, se vuelva a negociar. Con lo cual, lo que hará Puigdemont será pedir algo que pueda cobrar, sea lo que sea, y acabar negociando. Él no puede echar a Sánchez. Si echa a Sánchez, ¿usted cree que Feijóo y Abascal van a dar ni esto a Puigdemont? Bueno, pues ya lo veremos. Señor Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, y sobre todo siga en esa lucha en Barcelona, en Cataluña, por la libertad y por la soberanía nacional. Lucharemos por la unidad y sobre todo por la igualdad de derechos, porque no van a acabar con nosotros.